HIP HOP DELUX Suena siempre para tus oídos que están drogados como con rolas de Snoop Suena un blues, saco barras hasta en el bus Lo pesado y de barrio como el gordo notóricus Estilo noventero va, es de leyenda hasta que vengas vas a ver como es acá Tampico hermoso, mi tierra tropical pero no en vaguesadero se te puede complicar Acá, acá, está más gordo el peso, si me encuentro en la penumbres por eso no me ves Basto, basto, aquí no hay estrés, con mi click a los aplasto desde el Golfo MX Dices, puras mentiras ya pareces tu ex Yo padezco dealer, traigo líneas express Sé que solo buscan feria, no les importa dar sex Tío, las clavos siempre limpias como el 20 Eres perro, ey, no me manches la retro Si no puedes escribir estilo libre acepto el retro También tengo unas bombas en las calles de mi nieto Y andar en cualquier terreno, si es hip hop a yo le meto Desguardo respeto a los pioneros de este género Lo hago por amor, no me importa si no genero, bro Pongo y caja de la cuna hasta el péretro Si muere el hip hop quien lo reviva ese seré yo Esos seres no me quieren ver en gloria hoy Son gorditos de memoria, no cambio quien soy Supe brindar las paisas cuando era necesario, boy Solo lo real es esa cerca donde sea que estoy Gomi, hoy vengo con Tony Si cuentas conmigo también cuentas con mi money La faceta que demuestras en tus stories No es la misma de la calle, timaste a las shorties Si te calas, sorry, no quería ser brusco No es por ti, es por mi, donde sea me luzco Estas barras lloran solas, yo nunca las busco Acabé con el circuito normal, sin el beat conduzco El rap de los 90 pertenezco, si Una semilla en la maceta germina por fin Riego del trabajo duro, luego se echa el gin Yo no pido demasiado, soy honesto, vi Pasaron tiempos verdaderamente duros, si Hoy cada barra que redacto es un impacto al mí La mente que se los escribo es como con perfil Escapo de este plano insano, el señor Wahgi Ahora sabes como se hace el rapuerdo, D Que los mas duros de la escena puncharon a tu team Soy el DeLorean, bobocaja en el tempo del beat Me lo ha enseñado el padre el tiempo que me dejo aquí Ahora respeta a mi tan pico que te las veras gris Soy el gris de los sonoros, zumbando en cada clip Entrenamiento duro y básico, me afinan a mi Te sorprendes como lo hago en el modo de fluir Son como ráfagas de viento que no miran tú ni Un octopus con la pluma baby roger en swing Tengo la magia negra de la pluma por la estrés Ando buscando la plata para sobrevivir En la calle se respeta quien respeta cabrón Aquí no vengas con las mermas y escúpeme tu flow Veremos quien es el mas gallo de entre tú y yo Te romperé toda la nuca en cada puto renglón Estoy escribiendo las figas con un flow de neón Desde los trece dando duro con un gol más viejo En ese entonces escuchaba a la gay y al control Ya por T219 tomé yo que el control Me puse frente al escritorio y la pluma encadenó Una serie de palabras con sólido hip hop Me metí a la mezcladora entonces todo emponó Así es como le dimos vida a la cripto al hip hop Oh yeah Yo, yo, yo Stoney King con el grupper Extra barras perro, extra barras Ja, ja La Cripta Hip Hop Putz en mano Ah sí' Ah sí' Mi 11 Ah sí' Si